Sí, el año pasado tuvimos una información de que efectivamente se estaban presentando algunos hechos sospechosos alrededor de mi domicilio, son drones sobrevolando mi casa y adicionalmente algunos vehículos sospechosos, incluso con placas tapadas y obviamente tuvimos una gran preocupación y se lo hicimos conocer al primer ministro Tarora. Yo personalmente hablé con él sobre este tema y se comprometió a que iba a hacer las investigaciones, pero evidentemente nunca tuvimos toda la información que ahora ha salido a través de los medios de comunicación. Entonces esperamos en realidad de que estas situaciones no se vuelvan a presentar, es una situación muy grave en el caso que las autoridades competentes encuentren que efectivamente se ha producido este arreglaje, estamos en una situación, en un estado constitucional de derecho y es inaceptable. En este mes de mayo terminar sus investigaciones respecto del caso de las declaraciones juradas de bienes y rentas y también de intereses de la señora presidenta, el tema de los Rolex, el tema de las otras joyas. Hay que dejar que los auditores que gozan de total autonomía e independencia terminen su trabajo. Ya escuchamos las palabras del Contralor General de la República, Nelson Schack, tras haberse presentado ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, donde justamente respondió diversos temas. Posteriormente se realizó esta conferencia de prensa donde habló sobre la presidente Boluarte, sobre en su momento el premier Alberto Tarola, sobre este presunto reglágeno que en ese caso solo había sido su persona y no habían sido otras personas según la información que se tiene. Además de que las investigaciones en relación a la presidente de Inercilia Boluarte se agarra sobre el caso Rolex y otras joyas están avanzando y en ese mes de mayo se tendrían ya en ese caso novedades sobre estas investigaciones. Bien, también se habló acerca de la propuesta, no, del Congreso de la República, bueno, la propuesta para ser más preciso de Pedro Cartoni para ser en ese caso el nuevo Contralor, además de que la Comisión Especial lo estaría presidiendo el congresista Jorge Montoya. Bien, entonces creo que sería pertinente escuchar de nuevo exactamente qué es lo que mencionó el señor Contralor General de la República, Nelson Jack, tras haberse presentado ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría presidida por el congresista Montalvo Cobas. Bien, entonces, escuchemos. ...un documento oficial. ¿Usted tiene alguna instancia justamente respecto a esta situación? En algún momento también la Procuraduría había anunciado una investigación respecto a este detalle. Sí, el año pasado tuvimos una información de que efectivamente se estaban presentando algunos hechos sospechosos alrededor de mi domicilio, ¿no? Son drones sobrevolando mi casa y adicionalmente algunos vehículos sospechosos, incluso con placas tapadas, ¿no? Y obviamente tuvimos una gran preocupación y se lo hicimos conocer al primer ministro Tarot, yo personalmente hablé con él sobre este tema y se comprometió a que iba a hacer las investigaciones, pero evidentemente nunca tuvimos toda la información que ahora ha salido a través de los medios de comunicación. Y entonces no sabíamos, por ejemplo, de que toda la información que ahora se conoce a través de la prensa y tampoco que pareciera de que ello era el único caso. Entonces esperamos en realidad de que estas situaciones no se vuelvan a presentar, es una situación muy grave en el caso que las autoridades competentes encuentren que efectivamente se ha producido este reglaje. Estamos en una situación, en un estado constitucional de derecho y es inaceptable que se pueda usar los recursos públicos para poder intimidar a los funcionarios públicos y menos a aquellos que se dedican a controlar al gobierno. Esperamos que la Procuraduría y la Fiscalía hagan su trabajo y se hagan las investigaciones y se encuentren a los responsables en caso se haya investigado realmente y determinado de que se ha producido este reglaje. Siguiente pregunta, Julia Guevara, TV Perú. ¿Cómo está, Contralor? Buenos días. Bueno, antes, quería preguntarle respecto a la propuesta que ha hecho el Ejecutivo del señor Pedro Cartolín como su sucesor. Ya la Comisión Permanente ha formado un subgrupo de trabajo que va a evaluar esta propuesta hasta el 14 de mayo. En todo caso, su opinión personal sobre quién podría sucederlo y cómo deberían quedar las investigaciones o las indagaciones que está haciendo la Contraloría respecto al caso de la presidenta Dina Boluarte sobre el tema de los roles y otros casos. Sí. A ver, yo también he tomado conocimiento de la propuesta que ha hecho la señora presidenta y también, ustedes me lo acaban de mencionar, yo he estado en la Comisión de Fiscalización, pero ya me enteré de que el Congreso ya creó esta subcomisión, ¿no? Que creo que preside el congresista Montoya y lo cual me parece muy bien. Estoy seguro de que harán el mejor trabajo posible para poder escoger al mejor sucesor que tendrá a cargo la responsabilidad de manejar una institución tan consolidada, tan legítima y tan importante para la nación. No me corresponde a mí pronunciarme en realidad sobre específicamente la propuesta que ha hecho la señora presidenta, así que deseo que el Congreso, como siempre, haga el mejor trabajo y estoy seguro de que tomarán las mejores decisiones para que la Contraloría siga al mando de un nuevo Contralor que se haga cargo de fortalecer todos los procesos de reforma y consolidar todos los avances que se han hecho en materia de lucha contra la corrupción y la inconducta funcional. Y con relación al tema de las investigaciones, efectivamente, ya como ustedes lo conocen, ya lo habíamos mencionado antes, la Contraloría debería, en este mes de mayo, terminar sus investigaciones respecto del caso de las declaraciones juradas, de bienes y rentas y también intereses de la señora presidenta, el tema de los Rolex, el tema de las otras joyas. Hay que dejar que los auditores que gozan de total autonomía e independencia terminen su trabajo, pero como ustedes saben, esto ya empezó, si mal no recuerdo, a fines del mes de abril, entonces, normalmente se toman un par de meses en desarrollar estas investigaciones, así que yo espero que antes de que termine el mes de mayo o principios del mes de junio, ya se pueda conocer cuáles son los resultados de estas investigaciones. Siguiente pregunta, a cargo de Marcial Vilela, de PBO. Sí, Contralor, solamente para consultarle a pocos días, ya de dejar el cargo, ¿se siente satisfecho de su trabajo? Porque se ha visto y se habla que es voz populi de sendos, obras que van, no solamente paralizadas, sino también robos en gobernaciones regionales, en municipalidades, y usted tuvo ese rol muy importante de buscar el freno. ¿Se va contento, satisfecho? Y lo último es, ¿por qué a último ahora usted denuncia arreglaje? ¿Por qué no lo hizo con anterioridad? No, a ver, vamos por último, que ya lo había comentado. Nosotros no hemos hecho ninguna denuncia en su oportunidad porque no teníamos toda la información que hoy se conoce por parte de la prensa. Habíamos tenido algunos indicios, se hizo un informe interno. Ya escuchamos al Contralor General de la República, Nelson Schack. En ese caso, hemos vuelto a escuchar exactamente las respuestas de, en ese caso, los temas más importantes, no relacionados, obviamente, al Contralor General de la República. Estamos hablando de este presunto reglaje. Todo esto, al final, se tiene que investigar, ¿no? Que lo sabía el Premier en su momento, Alberto Otárola, bueno, ex-Premier, y que básicamente le había dicho personalmente, ¿no? Acerca de este tema de los drones, del tema de los autos que estaban sin placa, ¿no? Que, ¿por qué no se hizo? Bueno, a todo esto se va a tener que dilucitar en su momento. Bien, también habló acerca del tema de la Presidente Boluarte, del tema de los Rolex, del tema de sus joyas, y que en este mes de mayo prácticamente ya se tendrían novedades, ¿no? Además, también se habló sobre esta comisión especial para el reemplazo, en este caso, del cargo. Estamos hablando del doctor Pedro Cartolín, y a cargo de que congresista está, en este caso, quien está organizando o quien está realizando o quien está presente en esta comisión especial es el congresista, según lo que ha mencionado el señor Nelson Schack, Jorge Montoya, ¿no? En este caso, congresista de Renovación Popular. Muy bien, amigos de JF Digital, ha sido todo un placer estar al otro lado de la pantalla, al, en este caso, presentar a todos ustedes esta comisión de fiscalización, y, posteriormente, el tema de esta conferencia de prensa del Contralor General de la República. Muy bien, entonces, en breve vamos a trasladarnos a otro link para conocer un poco más de esta noticia que, en este caso, está dando de qué hablar. Estamos hablando de la pensión vitalicia del expresidente, en este caso, no Alberto Fujimori, sino Pedro Castillo Terrones. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Justamente, nosotros les vamos a, en este caso, informar. Además, hay que tener en cuenta que ya también vamos a mostrar alguna documentación y qué es lo que podría pasar entonces, o, mejor dicho, qué es lo que ha pasado hasta este momento con el expresidente, el señor Pedro Castillo Terrones. Directora, ya tenemos listo el otro link. ¿Tenemos listo el otro link? Bien, entonces, en breve vamos a trasladarnos al siguiente link. Directora, por favor, para que se pueda crear el siguiente link y poder estar ya en el otro en vivo. Muy bien, amigos, entonces, esto sería todo por mi parte. Somos JF Digital, informó José Fernández, para más noticias de política y actualidad peruana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!